¡Adiós! 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 ¡Arriba Monterrey Cabrón! ¡Arriba la vieja Correña! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, esta noche! ¡Dijo el loco del rancho que fluya lo que tengan que fluya! ¡Y ustedes, se tomen lo que se tengan que tomar! ¡Con todos ustedes lleva, ¡Luis Ángel Espino! ¡Tenemos que vamos a correr! de presentación como te lo mereces y como te lo mereces soy de donde cabrón de donde cabrón arriba Monterrey no me voy a vivir soy la marocina de donde cabrón buenas horas Unecho deao que le dije de mi píquenia te traiciono cuando sopo mentiro cuando de suerte van sonar hola hola bailamos por dos vuelo a su hogareño en elÉquil en la tsana en el Balacón entreguen Este es el niño pedrilo Y con el último entonito Acabianco de eco ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Atene más por favor! ¡Atene menor! ¡En fin! ¡Y ahorita cinta de entrada! ¡Y cinta! ¡Cinta! ¡Déjame echarle un trago! ¡Atene más! ¡Atene más! ¡Atene más! ¡Atene más! ¡Y me fue de agua mía! Dije que esa noche me iba a mamá Entonces... ¡Aaaah! 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 No sé cuántas horas vamos a hacer esa noche la vez pasada fueron cuatro horas ¿podemos contar cinco horas?